¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de Ferrokey! En el día de hoy vamos a hacer el proyecto que todos vosotros habéis elegido y es que por unanimidad el ganador de la encuesta ha sido el dado portabelas. A lo largo de este vídeo vais a poder ver cómo realizar este dado portabelas tan bonito y tan chulo para decorar nuestra casa y os traigo una sorpresa ya que voy a sortear este mismo dado portabelas que yo he hecho entre los suscriptores del canal de Ferrokey. Para participar es muy fácil, simplemente uno, tenéis que suscribiros al canal de Ferrokey de YouTube y dos, tenéis que dejar un comentario aquí abajo en el canal de YouTube, en este vídeo, en este mismo vídeo. Y ya está y ya entraréis en el sorteo de este DIY que vosotros mismos habéis elegido. Tenéis de plazo para participar hasta el 26 de abril y en los próximos días anunciaremos el ganador del sorteo. Así que nada, animaos a participar y a compartirlo en las redes sociales. ¡Mucha suerte y os dejo con el paso a paso! Los materiales que vamos a necesitar son Un cubo de madera de 18 x 18 cm o similar, lijadora, masilla para madera, taladro y broca de cazoleta de 40 mm, tinte y un trapo. En primer lugar, y como os imaginaréis, tenemos que empezar lijando el cubo. Primero lo haremos con una lija gruesa y después con otra más fina para que quede más pulido. Haciendo hincapié tanto en las aristas como en las esquinas. Una vez lijado y sin la madera tiene imperfecciones, nos ponemos un guante y aplicamos un poco de masilla para madera con el dedo. O si tenéis, con una espátula. Dejamos secar una hora y volvemos a lijar con la lija fina. Listo el cubo, marcaremos el sitio donde irán los agujeros. El 1 lo marcaremos en el centro. Para el 2 colocamos la regla en diagonal y marcamos a 7 cm de ambas esquinas. Para el 3 marcaremos el centro y en la diagonal a 6 cm de ambas esquinas. Para el 4 marcamos 4,5 cm del borde en ambos lados, arriba y abajo, y después realizamos otra marca a la misma distancia en la otra dirección. El 5 lo haremos de la misma forma que el 4, añadiendo una marca en el centro. Y para el 6 realizamos marcas arriba y abajo a 4 cm y medio del borde. Y colocamos una regla uniendo estas marcas y marcamos a 4 cm arriba y abajo y a 9 que será el punto del centro. Realizamos la misma operación en la otra hilera. Ahora realizaremos los agujeros con el taladro. Y si tenéis un soporte para hacerlo con más precisión mejor, aunque también se puede hacer a pulso como ya veis que hice en el DIY anterior. Aquí estoy comprobando con un papelito de la altura de la vela la profundidad del agujero. Una vez hechos los agujeros volvemos a poner masilla en las imperfecciones que se han generado y volvemos a lijar. Y para finalizarlo lo decoraremos como más nos guste. Podéis pintarlo, aunque yo he decidido teñirlo con el color roble para que quedara más oscuro. Y ya tenemos terminado este dado porta velas tan elegante y original. Bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo y por favor no olvidéis poner un comentario acá abajo y suscribiros al canal para participar en el concurso. Y nada, nos vemos muy pronto con más vídeos, un besazo enorme y hasta la próxima. ¡Gracias!